Bienvenidos al módulo titulación 2 del posgrado en turismo con mención en gestión e innovación de destinos. El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico en el cual el estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación de cuarto nivel en un campo de especialización profesional. El objetivo de este módulo es desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes en investigación turística y además acompañar al desarrollo de su trabajo de titulación que corresponde a un proyecto de desarrollo turístico. Este módulo desarrolla contenidos para cumplir los resultados de aprendizaje y refuerza aquello aprendido en el módulo de titulación 1. Para lograr el cometido se guardarán fundamentos éticos vinculados que le permitan la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo como fundamento de la investigación, gestión e innovación de destinos. Además, a contrastar las diferentes concepciones epistemológicas, enfoques y teorías de la gestión de destinos con énfasis en el desarrollo del turismo sostenible. Y finalmente, a reflexionar sobre los modelos, procedimientos, herramientas asociadas a la innovación y tics utilizadas y de tendencia en el sector. El desarrollo del módulo tiene cinco unidades estructuradas de una manera interrelacionada en donde se compartirán conceptos, casos y herramientas para acompañar y fortalecer su trabajo de titulación necesario para la consecución del título de corto nivel en turismo. A manera de antecedentes, se abordan los lineamientos para trabajos de investigación en gestión e innovación de destinos. Estos lineamientos incluyen aspectos asociados a la aplicación del criterio de sistematización en proyectos de desarrollo turístico. También lineamientos generales y específicos del proceso de titulación. Y finalmente, la estructura del trabajo de titulación y los aspectos básicos esperados en un contexto de trabajo de desarrollo turístico, con una posible incidencia para la gestión, innovación y desarrollo del turismo en el país. La primera unidad nos brinda las definiciones y diferencias que existen entre los componentes de un marco referencial. En cuanto a este, es necesario que el investigador reflexione sobre su postura personal y visión sus motivaciones y perspectivas en relación al tema de interés y problemática. Por otra parte, es necesario que se tenga un conocimiento sólido sobre el tema propiciado por la revisión del estado del arte, elaborado durante el protocolo y ante el proyecto. Esta unidad, además, nos brinda una visión sobre los enfoques descriptivos, comparativos y proyectivos para abordar nuestro proyecto de desarrollo y la importancia de la dialéctica y escritura académica, la cual debe ser actual, reflexiva, argumentativa y comparativa. Luego de tener claros los enfoques y alcances de nuestro trabajo de titulación, a través del marco referencial, la segunda unidad tiene el objetivo de proporcionar el camino y metodología de la investigación turística en análisis y prospectiva que se aplicará al contexto y solución al problema identificado. Este camino ruta debe justificar los procedimientos, entendiendo que existen ventajas y desventajas entre las diferentes metodologías, sea en cuantitativa, cualitativa, mixta o intercultural. La elaboración, definición, sistematización, técnicas y métodos deben ser descritos con claridad, de manera detallada, en función de que el investigador y revisores comprendan la ruta que permitirá la deconstrucción y descubrimiento del fenómeno en estudio. En la unidad 3 se analizan los datos de información cruda obtenidos y seguramente organizados de alguna manera. El análisis de datos previamente planificado y concebido desde el inicio de la investigación deberá ser analizado, en función de los objetivos del proyecto. La interpretación de la información debe ser objetiva y llevada a cabo resguardando los aspectos de validez y confiabilidad. Los resultados de las interpretaciones vendrán seguramente injerencias presentadas de manera argumentativa y dialéctica, eventualmente se ratificará el problema y determinará una necesidad que nos permitirá justificar la propuesta o eventualmente, en caso de un estudio experimental, una validación de una hipótesis. En la unidad 4 se establecen recomendaciones para la formulación y diseño de una propuesta que deberá considerar la audiencia, a quien está orientada y un esquema lógico de presentación de una propuesta para el desarrollo turístico que resuma de una manera ejecutiva lo investigado y determinado. El diseño de actividades para este módulo se realiza en función de sus resultados de aprendizaje, de tal manera que se garantiza la consecución del objetivo. Es importante reconocer que la dedicación planificada y organizada en este módulo es clave y la dedicación autónoma tendrá una carga horaria mayor. Este proceso educativo se basa en el desarrollo y evaluación de tres tipos de actividades, docencia, aplicación y experimentación, de aprendizajes y trabajo autónomo. Las actividades de docencia se realizan bajo la supervisión y asistencia directa del profesor de forma síncrona o asíncrona, empleando las herramientas tecnológicas como videocolaboración, chat o foro. Las actividades de aplicación y experimentación cumplen un rol fundamental en este módulo y se presentan a manera de talleres en donde se tiene el objetivo de subsanar inquietudes y fortalecer el trabajo de titulación. El trabajo autónomo requiere de que usted demuestre su capacidad para generar y construir de manera periódica y programada el trabajo de titulación. Se recomienda de manera enfática que el estudiante cumpla la programación con el fin de una culminación efectiva y exitosa del trabajo de titulación. El módulo de titulación 2 es un módulo aprobatorio que requerirá de la presentación programada y periódica de los avances del trabajo de titulación para su concreción exitosa. Estará pendiente durante todo el ciclo académico para solventar cualquier duda, inquietud y recomendaciones con respecto al módulo y al programa de posgrado.